El cantante mexicano Luis Miguel Primero fue Jorge Real, el periodista de espectáculos más importante del país, quien anunció en exclusiva y vía redes sociales la llegada de Luis Miguel, que pretendía mantenerse en secreto. ¿Qué es el cantante mexicano? De la presencia de Luis Miguel, pero de lo que no hay dudas es de la participación de Bonetta, quien llegó el domingo por la noche, y fue fotografiado en el aeropuerto con las fans que fueron a recibirlo. Esta es la segunda vez que el cantante y actor mexicano viene a esta capital, ya que aquí grabó en 2007 su primer disco titulado Diego. Sin embargo, la repercusión de su llegada en esta ocasión fue masiva debido al éxito de la serie en la que interpretó a Luis Miguel, y que estrenará su segunda temporada el próximo año. Apenas llegó, las redes sociales, los portales y la televisión se colmaron de especulaciones sobre el motivo de su visita, además de que Marcelo Tinegi, el conductor más importante del país, lo invitó de inmediato a su programa Bailando por un Sueño. Pero, pese a la presión de los medios, Bonetta no ha dado ninguna entrevista ni explicado las razones de un viaje que trató de realizar con la mayor discreción posible. Hasta ahora se ha limitado a mostrar en Instagram escenas de su estancia en Buenos Aires, como su visita a una pizzería, o una foto en el avión ilustrada con una bandera argentina.